Bien, nos encontramos ahora con alguien que hace mucho tiempo, casi 30 años ya, estuvimos nosotros juntos cuando éramos, como dice el pueblo, calientabancos. En el equipo de las Estrellas Orientales estamos hablando de los años 67, 68, con Jesús Pepe Frías. ¿Cómo te sientes, Pepe? Hace un par de años, creo, tres años, estuviste trabajando como uno de los coches de los orientales, dejaste de hacerlo y volviste otra vez este año a trabajar. ¿Te sientes bien laburando en la pelota dominicana, en los viajes, en los pueblos? Yo sé que no son cosas muy fáciles, ¿verdad? Mira, Miki, primeramente déjame darte las gracias por tenerme en tu tan prestigioso programa. Déjame decirte que solamente por Alfredo yo tuve que venir para acá este año a trabajar con las Estrellas Orientales porque estaba un poco fuera del béisbol, estaba en mi casa, concentrándome en otras cosas de la vida porque uno no es solo béisbol que uno tiene que pensar, tenemos que practicar varias cosas en la vida para cuando tú no puedas en otra, en una, hacerlo en otra. Entonces, hablé con Alfredo y me dijo, sí, yo te necesito. Entonces, yo vine para acá a ver lo que podemos hacer por la causa oriental, ya que tenemos un tanto, 30 o 31 años que no ganamos, a ver si el pueblo de San Pedro de Macorí se llena de júbilo porque los otros días cuando clasificamos, el pueblo se volvió loco con solo una clasificación. Yo creo que con este equipo que nosotros tenemos este año, con un empuje que nosotros podamos darle con nuestro conocimiento, estamos aquí preparados para servirle a Alfredo y a la Estrella para que él utilice los conocimientos que tenemos como profesional, como coach que hemos sido, a ver si la Estrella gana este año. Yo creo que el equipo de Estrella tiene un chance muy grande porque ahora van a jugar más calmados, la defensa se va a mejorar, el picheo va a mejorar porque ya ahora vamos a jugar el Ron Robbins y los otros días estaban un poco medio tenso por la cuestión de clasificar, pero yo creo que ya el equipo va a marchar solo. Hay algo Pepe que siempre se pregunta el fanático dominicano, tú que fuiste infielder, torpedero, de los mejores torpederos dominicanos que ha habido en nuestra historia, hay mucha gente que habla de Tony Fernández, ¿verdad? Yo no sé si tú recuerdas a Amado Samuel, que fue también de Oriental, jugó de las Estrellas Orientales, pero en términos generales, todos nuestros muchachos que hemos tenido, ¿cómo tú comparas más o menos si tú crees que ha sido Fernández el mejor? ¿Cuáles tú consideras que han sido nuestros mejores torpederos en el béisbol? No solamente aquí, sino a nivel de Liga Mayor también. Bueno, mira, yo te voy a decir algo porque con el respeto que todos nos merecemos, es muy difícil yo decir cuál fue el mejor, sobre todo, que ha dado nuestro país. Yo creo que para mí todos hemos sido buenos, yo en lo particular era muy fanático de Amado Samuel, porque lo vi cuando estaba pequeño, yo era un fanático, pero después que me hice profesional, que he visto tanto, tanto Alfredo Griffin, como Cabeza Fernández, Frank Quintavera, Mario Guerrero, nuestro país ha dado un sinnúmero de señores toques, todos merecen una corona. Si yo se la voy a dar a uno, los otros se van a quedar guapos conmigo. Lo que yo puedo hacer es compararnos todos igual y darle gracias a Dios, porque nosotros hemos representado a nuestro país como los mejores señores toques que ha dado este país. ¿Qué tú recuerdas de tus cosas principales en el béisbol dominicano, Pepe? O sea, ¿cuál es el béisbol dominicano y Liga Grande también, como tus recuerdos más hermosos que tienes de tu carrera como jugador activo? Mira, yo decía Andy que yo era medio loco jugando, pero era que yo practicaba la jugada antes que sucediera, lo cual yo le aconsejo a cualquier señores toque joven que el infil debe de practicar su jugada antes, pensar en que van a batear para este lado para si le dan, que no lo coge de sorpresa. Yo siempre pensaba que me iban a batear la bola de lado o de frente, como quieran, entonces yo estaba ready, uno tiene que ponerse ready para salirle rápido a la bola. Si tú estás pensando en que te va a tomar un refresco y no estás pensando en el juego, te pueden sorprender los rolling. Lo que uno tiene que hacer es que lo que yo hacía siempre jugaba relajado, nunca pensaba que me iba a apretar ni nada de eso. Querer fildear la bola es lo mejor que puede hacer un infil, porque cuando te lo dan tú estás ready para cogerla. Sí, entonces hay algo, Pepe, que uno siempre ha recordado. Por ejemplo, tú estabas batiendo por encima de 300 en Grandes Ligas, nunca se me olvida eso, jugando regular, y recibiste un pelotazo en la cabeza de un lanzador dominicano. De ahí en adelante entonces comenzaste a bajar tu promedio. Son cosas que a mí no se me olvidan y entonces, como paradójica de la vida, tenía que ser como un dominicano que te golpeara. Mira, yo eso lo olvidé hace años, porque siempre Joaquín y yo no hemos llevado tan bien, siempre no hemos dicho locos, que no somos locos, sino que la gente le ponen un nombre a una persona por su forma de ser, pero que el verdadero loco está en el manicomio. Entonces cada cual juega a su forma, y a Joaquín yo le cargo un respeto, lo quiero. Eso fue un accidente que a lo mejor me costó mi carrera a mí, porque yo estaba batiendo tres y pico, y fue relajando que Sedeño le dijo a él un juego antes, le dijo, si Pepe Fría da dos y hoy, mañana tú le das un devol. ¿Qué pasa? Que yo le había dado dos días a Richard, me subí en tres y pico, y al otro día Joaquín me dio un bolazo en la cabeza. Lo tomé en mi pecho por 10 o 12 días, entonces se lo dejé a Dios. Digo, no, yo no puedo hacerle daño a Joaquín, porque somos dominicanos, eso son cosas que pasan en la vida. A lo mejor lo dijo relajando y salió bien. Yo no le voy a dar mente a eso, son cosas que tenía que suceder. Yo soy un hombre que creo mucho en Dios, siempre he pensado en lo bueno, nunca pensé en lo malo, no le cargo rencor ni nada. Eso pasó porque tenía que pasar. Sí, entonces yo recuerdo también de aquí, de la pelota dominicana, un año de 37 empujadas para Pepe Fría. Yo creo que todavía se mantiene eso como un récord para un jugador de la posición número 6, de más empujadas en una temporada, 37 son muchas, sobre todo para un torpedero y para un hombre que no va a honrones, ¿verdad? Que tiene que remolcarlas con imparables, dobles y esas cosas. ¿Qué tú recuerdas exactamente de ese año? Recarcando sobre eso, yo quise mencionar un poco a nuestro difunto que en paz descanse, que están todos los recuerdos porque son tantas las anécdotas que me dejó para yo contarle. Dos días antes me dijo, Pepe, yo soy como tú que empujabas, tú no bateabas. Dicen que yo no bateo, pero yo la empujo porque yo he leído tu historia que tú cuando tenía gente en base era mejor bateador. Mira, yo me concentraba tanto cuando tenía gente en base que a mí me gustaba batear con gente en base por eso que yo empujaba. Si yo iba a dar un hit semanal lo daba con gente en base porque me gustaba ver gente en base. Yo cuando no tenía nadie en base me preocupaba, le quitaba la vista a la bola y perdía la concentración, lo cual no se debe hacer. Tú tienes que mantener tu concentración. Hay gente en base o no hay gente en base. Pero yo me puse a pensar que yo era buen bateador con gente en base y me lo creé en la mente y así se quedó. Sí, además yo recuerdo, Pepe, ya terminando, que cuando tú jugabas en el Canadá, como yo jugué también y muchos dominicanos, no hubo un torpedero ni un jugador en sentido general mejor que Jesús Pepe Frías. Fue un placer haber hablado contigo y créame que no es porque yo esté al lado de él y porque fuimos compañeros había que ver filiar a Pepe y cuando uno venía a verlo jugar en el short como dice la gente eso valía el precio de la entrada. Bueno, Miki, mira, déjame darse las gracias de nuevo por recordarte que todavía las viejas glorias existen. Es la primera entrevista que me hacen después que he dejado de jugar béisbol. Yo creo que nosotros los peloteros dominicanos nos merecemos un don cada uno porque hemos llevado nuestra bandera a nuestra playa extranjera a representarla. Nosotros somos los mismos ¿temos activos o no tenemos activos? El respeto que no tenemos nosotros y a los periodistas todos yo les quiero un respeto muy grande y que piensen siempre en la vieja gloria que lo que nosotros hicimos antes no ganamos dinero pero plantamos muchas cosas buenas en nuestro país y fuera. Muchas gracias. Eso es verdad Pepe y yo creo que tú puedes también dedicarte como a carrera de comentarito pero de verdad que hemos hablado muy bien así que muchas gracias a Pepe Fría adelante con los orientales y en sentido general con toda tu vida en el béisbol y fuera de ella. Continúen amigos con el resto del programa.